hola a todos mis amigos de mi canal youtube aquí otra vez para hacer un nuevo vídeo para todos ustedes en cualquier lugar del mundo que te encuentres en esta ocasión me encuentro en mi país de origen como es ecuador no estoy ahora mismo en mi país de residencia como es españa así que para todos ustedes a nivel mundial que siempre me siguen que siempre están pendientes de mis vídeos en esta ocasión estoy en mi país de origen ecuador estoy de vacaciones gracias por verme gracias por seguirme gracias por estar pendientes de todos mis vídeos de en el momento que yo subo de compartir gracias por suscribirse síguete suscribiendo a mi canal sigue comentando sigue compartiendo con todos tus amigos de acuerdo y así yo poder seguir subiendo muchísimo más material muchísima información para todos para todos y cada uno de ustedes que son mis seguidores a nivel mundial de acuerdo en esta ocasión voy a hacer un vídeo nuevo se estarán preguntando que hay por aquí a mi izquierda que hay por aquí a mi derecha como verán se ven un poco de libros de acuerdo estos libros son cuando yo estaba estudiando cuando yo estudié mecánica automotriz de acuerdo esos libros son de cuando yo fui un estudiante cuando yo estaba en las aulas de acuerdo así como muchos de ustedes jóvenes que están hoy en día cursando un bachillerato en la universidad en cualquier parte que estés en un secar en un cenático más perú en fin todos ustedes tendrán libros a lo mejor como los tengo yo no lo sé yo lo que sí les voy a enseñar un poquito de mi material esto es un poquito en españa también como ustedes han visto de algunos libros de acuerdo pero aquí he sacado un poco tengo muchos más por allí como para irles enseñando el material didáctico que siempre he tenido y que sigo teniendo hasta el día de hoy muchísimos de ustedes me preguntaban por este libro verdad este es el que tengo en españa de acuerdo este de aquí es de suspensión dirección frenos neumáticos y airbag de acuerdo aquí está todo lo referente y lo que debes de saber de acuerdo a lo que es la suspensión la dirección los frenos neumáticos y airbag de acuerdo en españa tengo los otros tomos pero aquí está este está este otro que es el motor diésel donde habla todo lo que es el motor diésel o el motor de gas soy que es lo mismo por ejemplo en este encontraríamos las bombas de inyección rotativas inyectores bomba y sistemas diésel common rail de acuerdo los tdi descripción de los sistemas de inyección electrónica también encontramos el mantenimiento sobre alimentación y lubricación lo que siempre vengo yo haciendo muchos vídeos de todo eso el sistema de encendido de acuerdo regulador de velocidad diagnosis y prácticas que hay dentro de estos libros de acuerdo en estos libros vas a encontrar todo lo que yo te lo he dicho estos son mis libros vamos a ver desde mil novecientos noventa y tres por ahí yo me gradué en el año noventa y siete de acuerdo todos estos libros los de cómo están aquí están dos tomos y aquí está el otro tomo que todos o tres tengo en españa verdad este es de electricidad accesorios transmisión y confort aquí en este libro habla el equipo eléctrico multiflezado el multiflezado muchos a lo mejor no saben qué es el multiflezado el multiflezado es cuando ustedes se encuentran en una en una instalación hacia los inyectores de common rail o hacia otros hacia otros sensores o lo que sea dos o tres cables que van trenzados ese es el cable multiflezado que solamente por allí pasa información no va a pasar corriente información de acuerdo eso es como los códigos binarios aquí en este en este librito vamos a encontrar todo lo que son transmisiones también automáticas aquí como pueden ver es una caja de válvulas de una transmisión automática aquí está una transmisión automática que hay otra transmisión automática con todos sus componentes aquí como funcionan como está determinado cada uno de ellos de acuerdo eso por ahí estos serían los tres tomos verdad en el primero que no les había dicho dirección por tornillo o sea la caja de dirección la otra por cremallera asistida y controlada electrónicamente como los tenemos hoy en día y servo dirección eléctrica suspensión suspensión inteligente programa electrónico de estabilidad esp frenos de disco tambor de mano y servicio sistema anti bloqueo abs ruedas y neumáticos airbag aire acondicionado climatización diagnosis y prácticas aquí en estos libros está cómo hacer luego un diagnóstico en cada uno de los temas que habla aquí si les digo los índices pues hay muchos temas dentro de estos libros como ustedes pueden apreciar aquí ven cómo están de nuevecito los libros muy bien esto por aquí también tengo libros muy importantes de la gtc de acuerdo este libro de la gtc como ustedes lo pueden ver arriba viene todo de esta manera para hacer cálculos tanto en embragues en motores en frenos de acuerdo y todo viene en un color rojo para hacer los gráficos todo 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 tiene las fórmulas todo para ir haciendo lo que vendría a ser un cálculo de cualquier embrague que ustedes quieran poner a lo mejor mecánico o hidráulico bueno eso es una de las partes nada más y este de aquí es en donde está constituido todo lo referente al vehículo lo que es el motor reparación de motor lo que es el sistema de dirección de frenos caja de cambios manual caja de cambios automática el sistema diésel lo que los inyectores la bomba rotativa la bomba lineal todo lo encontramos aquí en este librito de aquí de acuerdo les estoy enseñando para todos ustedes no quiero hacerles la clase muy aburrida y también tenemos lo que es el manual de Chilton algunos de ustedes a lo mejor le han escuchado hablar este también muy 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 importante donde están todas las especificaciones en uno de estos libros de aquí está cómo reconstruir un motor con eso ustedes van a aprender a reparar un motor de acuerdo de esa manera miren todo cómo es el libro de Chilton cómo lo indica por aquí también tengo la tabla de los tornillos de ajuste de los tornillos me parece que está en el tomo 5 este es el número 1 el número 2 ¿de acuerdo? el número 2 como lo aprecian aquí ¿verdad? muy bien el número el número 3 ¿de acuerdo? por aquí está el número 3 todo con sus con sus medidas todo cómo hacerlo por ejemplo una distribución cómo calar una distribución de piñón ¿de acuerdo? aquí está indicando cómo cómo ver la referencia de un pistón para dónde va el frente si lo pueden ver aquí el frente la numeración la numeración de la vía la sede de dónde va todo lo tiene indicado aquí ¿de acuerdo? este es el manual de Chilton ¿de acuerdo? en el tomo número 3 este es el número 4 ¿de acuerdo? este de aquí por ejemplo tenemos el embrague ¿de acuerdo? hablando todo del embrague ¿verdad? este es un embrague hidráulico ¿de acuerdo? pero aquí hay muchísimos temas no sólo el embrague ¿de acuerdo? esto por aquí entonces este de aquí es el número 5 como les había dicho el número 5 así mismo tenemos aquí poleas tenemos tenemos de todo distribuciones ¿ve? distribuciones la distribución de correa cómo montarla cómo montarla correctamente su desmontaje su montaje qué precauciones tener y todo ese tema a ver si es que encuentro la tabla de los tornillos que debe de estar por aquí atrás la tabla de los tornillos debe de estar por aquí en algún sitio de estos me parece que era en el número 5 en el cual nosotros tenemos la tabla de tornillos y si no ya lo voy a buscar acá que es la misma de Chilton y se las voy a explicar un poco es que como estoy haciendo el vídeo no quiero cansarlo mucho quiero hacerlo de una manera rápida estoy viendo el índice por ejemplo hablamos aquí de Volkswagen en fin de todas las marcas ahora mismo no me aparece pero bueno yo les voy a enseñar que es del mismo Chilton que tenga tomo 5 o en algún otro tom ya con el tiempo con los años no me acuerdo pero ahora les voy a enseñar otro de aquí cuando llegue a ese tema a ver si logro encontrar ahora dentro de un momentito por ahí lo encontraré de acuerdo bueno de momento les he enseñado todos estos que están aquí tengo también este de aquí que es las técnicas del automóvil en este hablamos todo lo que es referente a motores motores de combustión interna gasolina diésel bombas de inyección todo lo referente a los motores turbos ¿de acuerdo? ¿ven? turbos bueno todo distribuciones como les había dicho en el otro también cómo calar una distribución cómo hacer el montaje de una distribución de correa ¿ven? todo todo lo tenemos aquí todo ¿de acuerdo? para que vean ahí técnicas del automóvil este es de motores como les había dicho y este de aquí que es de técnicas del automóvil equipo eléctrico en el cual vamos hace un poco de calor aquí en el cual vamos a tener todo el sistema eléctrico lo que es arranque lo que es un alternador lo que es las bujías lo que son los cables de las bujías embobinados y todo ese tema por ejemplo aquí estamos embobinados las bobinas de los alternadores como ustedes pueden ver aquí cómo comprobar cómo hacer un embobinado y todo lo referente a electricidad al equipo eléctrico estas son las técnicas del automóvil y el equipo eléctrico este libro habla todo lo referente al equipo eléctrico de acuerdo este librito de aquí ven que ya está un poquito más viejito es de la SEA de acuerdo este habla todo lo que es sobre alimentación de motores como lo pone aquí este habla todo de los turbos cómo hacer pruebas en los turbos cómo adaptar un turbo cómo hacer los cálculos como ustedes pueden apreciar aquí las fórmulas que hay que hacer para determinar un turbo a cada motor o a un motor que yo le quiera poner un turbo compresor de acuerdo y también para poder reparar un turbo que es lo que hay que hacer está todo en este librito de sobre alimentación de la SEA de acuerdo les voy a cansar un poco pero bueno este librito de aquí es mecánica del automóvil también en el cual también vamos a tener motores también tenemos cajas de cambios que estará por acá sistema de refrigeración del motor esto también es referente al motor esto es el embrague y estas son las cajas de cambios este creo que es un convertidor de par si no me equivoco si y las cajas automáticas cajas automáticas trenes de piñones epicicloidales de acuerdo aquí está una representación de la caja de cambios con su convertidor de par tenemos el diferencial también en esta parte un libro muy bonito de mecánica del automóvil para aprender muchísimo de acuerdo tengo por acá otro de la GTZ que había hablado por acá que tenía que era este de por X los de la GTZ verdad pero en el cual aquí habla las tablas de la técnica del automóvil por ejemplo un bar cuánto cuánto es un bar cuánto es una libra a pie cuánto es un newton metro cómo sacar los cálculos cómo hacer un cálculo de de lo que ustedes quieran en la carrera automotriz en un vehículo en un camión en un coche en un motor etcétera de acuerdo este de aquí este de aquí lo he sacado yo de acuerdo y por supuesto aquí abajo dice no sé si se logra identificar de Olger René Ordóñez Salazar que ese soy yo ese es mi nombre todo esto es de mi propiedad de acuerdo de mis estudios cuando yo estaba estudiando y muchas de las veces acudo a ellos hasta hoy en día de acuerdo aquí tengo una colección como ustedes pueden ver en el cual está desde el tomo 1 hasta el tomo 5 de acuerdo en el tomo 1 vamos a tratar todo lo que es referente a full inyección de los motores Ford de acuerdo Ford americano por supuesto son de gasolina todo lo que es Ford americano cómo detectar problemas cómo hacer una limpieza de inyectores cómo comprobar presiones en fin todo lo referente a inyección Ford está en este tomo de aquí vamos a ponerlo por allí en este tomo de aquí de acuerdo este es el manual de full inyección de Chevrolet americano estamos hablando del americano esto es de Chevrolet americano como ustedes pueden apreciar y pueden ver igual que en el tomo número 1 ese es el número 2 el número 3 ahora vamos a hablar en el manual de full inyección del sistema Bosch aquí vamos a encontrar todos los inyectores que montan por ejemplo Ford por ejemplo Chevrolet por ejemplo cualquier otro tipo de vehículo americano que monte un tipo de inyección de la marca Bosch de acuerdo ese es el número 3 el número 4 si el número 4 es en el cual vamos a hablar de full inyección en el cual vamos a encontrar Bosch y otras marcas o sea este sería full inyección si para hacer comprobaciones no sé si se logra ver por aquí todo para hacer comprobaciones para reparar para todo lo encuentra usted aquí aquí incluso hay esquemas de cómo es el funcionamiento hasta que llega al inyector y llega a pulverizar de acuerdo la bomba de gasolina todo 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 está en este librito de aquí de full inyección exacto y por último tenemos el que nos habla el manual de turbo cargadores aquí nos habla de los turbos al igual que tenía por ahí uno de la SEAC todo esto es referente a turbos cómo hacer las comprobaciones de un turbo cómo puedo hacer yo para reparar un turbo cómo puedo hacer yo para poner a un motor atmosférico un turbo de acuerdo lo tenemos todo en este librito a ver por cuál me voy me voy por esta colección de acá este es el consultor automotriz así mismo consultor automotriz de acuerdo es para que vean ustedes el material este es el volumen 1 en el cual también hablamos de todo un poco de acuerdo los motores los frenos todo todo por ejemplo aquí estamos en el sistema de frenos este es un freno de líquido de acuerdo todo en este en el volumen número 1 vamos al volumen número 2 este es el volumen número 2 este es de suspensiones esta es una suspensión etcétera de acuerdo en el tomo número 2 este es el tomo número 3 de acuerdo número 3 que así mismo habla de todo de todo de acuerdo eso por ahí vamos a ir un poquito más rápido el número 4 el número 4 este es el número 4 y este que sería el número 5 de acuerdo este es el consultor automotriz igual se llama consultor automotriz porque usted aquí puede consultar todo lo que le haga falta aprender de acuerdo ahora me voy a estos de por aquí de acuerdo aquí dice no sé si se logra ver dice tecnología de la automoción mecánica mecánica y electricidad del automóvil tercer curso de formación profesional de segundo grado de acuerdo perteneciente a Olga René Ordóñez Salazar que ese es mi nombre de acuerdo y por supuesto este librito es en donde se hace todos los cálculos para para un embrague para un una caja de cambios de acuerdo por ejemplo para un diferencial como lo están ustedes sacando de ver este libro no lo van a encontrar creo a la venta de acuerdo es en donde ustedes tienen todas las fórmulas para poder sacar relaciones de transmisión en fin todo 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 lo que les estoy hablando y este pues es uno parecido igual a ese este es de tecnología de la automoción 2.2 mecánica y electricidad del automóvil de acuerdo de formación profesional de segundo grado también de acuerdo en donde ustedes pueden apreciar todo y donde podemos nosotros hacer todo lo que son cálculos de acuerdo calcular distancias calcular como poner un embrague más grande un embrague más pequeño cuando yo pongo una fuerza en el pedal de tantos newton cuanto voy a necesitar abajo para mover el cojinete de empuje en el plato de presión todas esas cosas se puede hacer con esto de acuerdo este es un como ustedes lo pueden ver es que no está a la venta no hay a la venta esta es una guía para el diseño de utilidades esto es cuando usted está haciendo lo que es para fabricar piezas o para fabricar una un troquel para hacer arandelas para hacer para hacer por infinidad entonces es una guía de cómo usted puede construir ese cierto tipo de cosas de acuerdo aquí aquí con esto usted puede hacer todas esas cosas todos los cálculos necesarios que puede hacer para hacer los utillajes de acuerdo o las matrices en este librito de aquí ven aquí tengo todo lo referente a la introducción a la mecánica de acuerdo miren todo todo estos libros no no lo va a encontrar usted a la venta porque esto está hecho por de acuerdo eso por ahí este ya los había enseñado este también es una enciclopedia de autodidáctica en donde estas más son de matemáticas de acuerdo este es el tomo número 2 tendré que buscar el 1 hasta el 5 son 5 tomos en donde usted tiene límites funciones derivadas en fin todo lo referente a matemáticas para aprender sobre la ingeniería automotriz de acuerdo esta es mi tesis de grado de cuando me gradué en el año 1996 97 Olga René Ordóñez Salazar los temas trabajos de investigación y todo el tema todo esto que ustedes ven aquí todo esto fue hecho por mi de acuerdo todo esto fue hecho por mi en aquella época todos estos dibujos están dibujados por mi persona de acuerdo todos los dibujos están dibujados por mi con rápido obra de acuerdo y por aquí lo pondrá vamos a ver vamos a ver si lo veo aquí está la reconstrucción de motores también a ver si veo yo donde porque lo vi por aquí aquí está la aprobación y calificación de acuerdo del señor Romel Andrés de Muñoz con 9.5 el 13 del 97 como ustedes pueden apreciar aquí de acuerdo eso por ahí mecánica y reparación de bombas de inyección tipo P mecánico reparador de bombas de inyección tipo P esto no existe a la venta esto no hay de venta de acuerdo este es para reparar las bombas lineales todas las bombas de tipo P de acuerdo esto como ustedes pueden ver el regulador de la bomba de acuerdo todo todo lo referente a una bomba de inyección tipo P eso por ahí a ver si les enseño este de aquí a ver que es este de aquí vamos a ver este también es un reparador de bombas y de inyector de acuerdo ven ahí está la bomba aquí está la bomba lineal una Bosch tipo P de acuerdo todo muy bien voy por el siguiente que es este de aquí en el cual les había dicho que este es el de Chilton el que les hablaba antes el de reparación de motores aquí usted con esto puede reparar los motores aprender cómo reparar un motor realmente si es que usted quiere aprender vamos a ver si es que yo encuentro aquí está lo que yo les había dicho no vayan a pensar que es mentira este está aquí en alguno de Chilton porque este es de Chilton ve reconstrucción de motores aquí están todas las medidas de los tornillos para poder ajustar tanto en newton metros en libras pie y en todas las medidas dependiendo el grosor dependiendo la largura y el tamaño de cada tornillo de acuerdo esto por aquí eso es lo que les quería enseñar que este era de igual que el de Chilton que me faltan señales por aquí bueno esto cuando estaba en la universidad de acuerdo en la politécnica salesiana como ven aquí aquí está aquí está mi nombre Olga René Ordoñez Salazar de acuerdo esto pues me encontré por ahí me encontraba muchísimas cosas más aquí con los cálculos este es cálculo de la relación de transmisión de primera velocidad de segunda velocidad tercera velocidad cuarta velocidad de la caja de cambios esta de aquí por aquí estarán los datos de aquella caja de cambios que se le hizo la relación de transmisión teniendo en el en el en el piñón uno de primera tantos dientes en el piñón otro tantos dientes etc 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 estos son los dibujos técnicos que me he encontrado por allí de acuerdo como ustedes pueden ver estos son los dibujos que yo hacía en aquella época de acuerdo por aquí y esto se dobla de esta manera de acuerdo por aquí está la calificación 10 sobre 10 y por aquí aparecerá aquí está Ordoñez Salazar de acuerdo todo esto es que me he encontrado por allí y bueno tengo muchísimo más material este también es un 10 sobre 10 como ustedes lo pueden ver y también así de acuerdo ya están un poco cansados pero bueno este también es un 10 sobre 10 de acuerdo en la universidad politécnica salesiana cuando estaba por allí este esto es de una caja de cambios automática también de la universidad politécnica salesiana vamos a buscar por aquí algún otro material este también es dibujado por mí una caja de cambios de un camión de acuerdo aquí está mi nombre Ordoñez Olf de acuerdo universidad politécnica salesiana en fin por aquí estará la fecha 7 del 13 del 98 esto de acuerdo eso por ahí por aquí también tengo esta de esta es igual de una caja de cambios automática esto es de un embrague de acuerdo de un embrague y esto de una caja de cambios también en diseño para hacer una caja de cambios como hacer una caja de cambios ahora por aquí tengo un manual de reparación para una serie LK de un generador también tengo máquinas y herramientas del de de un módulo básico como afilar las brocas que como está constituida una broca en fin y más materiales esto es apuntes de tecnología de torno como trabajar en un torno las medidas que tengo que escoger en un torno en cinto para poder trabajar y este de aquí también manual y diagnóstico de reparación de algunas marcas como Oxmovile Pontiac Cadillac Chevrolet WIC y GMC de acuerdo este es un manual de reparación de aquella época de acuerdo y esto que tengo aquí es una caja de cambios automática miren esto es de ahí mismo de la universidad cuando estaba allí esto es primera velocidad cuáles son los que están frenados cuáles son los que están funcionando primera velocidad drive segunda velocidad drive segunda velocidad drive cómo está el paquete de discos tercera velocidad en drive tercera velocidad en drive cuáles son los piñones que en este momento están activados retro cómo es que está retro cuáles son los embragues que están ahora están bloqueados y los que no están bloqueados entonces retro esta es primera restringida primera restringida low primera low primera low segunda low segunda neutro o punto muerto neutro parking y parking bueno espero yo no haberlos cansado con esta clase espero que les guste del material que les he mostrado y todos ustedes que están ahora mismo estudiando no se dejen vencer sigan sus sueños que se les van a cumplir y conmigo será hasta un nuevo video muchísimas gracias sobre este وبé la tuve Gracias.